Sabemos en ocasiones que la cartera es un obstáculo para disfrutar de las vacaciones que tanto deseas y mereces. Es por eso que hoy en Guía de Viajes te presentamos un top de los hoteles más económicos y todo incluido en la Riviera Maya. Antes de comenzar te comentamos que los precios pueden variar de acuerdo a la época del año. Catalonia Riviera Maya, un lugar donde lo importante es de servicio al cliente. Uno de los hoteles todo incluido que podemos encontrar, pero con la diferencia de ser un poco más económico que la competencia. El que sea barato no significa que sea malo. En este hotel podrás disfrutar de 7 restaurantes, en los que encontramos 4 de especialidad y 3 snack bar. Igual podrás disfrutar de sus amplias piscinas ubicadas alrededor del hotel. Activaciones, áreas de juego, teatro y lo mejor de todo, su hermosa playa privada color turquesa. Bahía Príncipe Grand Cobá, ubicado en el mismo puerto Aventuras. Este hotel es el más grande de todos los que podrás encontrar en este complejo hotelero. Una gran ventaja de este alojamiento es que es tan grande que no tendrás tiempo de aburrirte. Con sus 1,080 cuartos, 2 inmensas piscinas, 10 restaurantes y 9 bares, este hotel tiene todo lo que necesitas para disfrutar de unas hermosas vacaciones. Blue Bay Gran Esmeralda, tranquilidad, calma y un mundo nuevo. Al entrar a este lugar es lo que vas a encontrar. Si deseas conocer este lugar, no vayas apresurado, ya que te faltará tiempo para conocer sus instalaciones. Te ofrecen 5 restaurantes de especialidad, 4 snack bar, cerca de las 3 gigantes piscinas que cuentan con separación para niños, escenarios donde verás shows variados, spas, gimnasios e inclusive salas de conferencia. Blue Bay llega a salvar tus vacaciones y a tu cartera. Date una excusa para no pensarlo mucho e ir a conocer lo que la Riviera Maya tiene por ofrecerte. Le Rebeba y Mij Este pequeño rincón de felicidad y calma, ubicado en Playa del Carmen, es un hotel boutique de 25 habitaciones. Su piscina y vista al mar es algo a resaltar, al igual que cuentan con un restaurante donde ofrecen platillos variados que podrás disfrutar en buffet o a la carta. Ya no hay excusas, aquí te mostramos las opciones más económicas para darte una escapadita solo o acompañado. Para más información, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y recuerda, nosotros somos Guía de Viajes, tu agencia de viajes favorita. ¡Gracias!